Es un poquito más alta que yo Es verdad, es raro, ¿eh? ¿Tanto mides? 1,58 Yo 1,56 Tía, pero tanto son 2 centímetros Yo voy súper tenida Y yo soy súper bajilla, ¿eh? Ay, tía, somos toquios A ver Yo no sé cómo será Ojalá, te voy a enseñar Es que decimos, mira, vamos a hacer un directo Digo, porque ya estamos aquí Y digo, vamos a hacer un directo Vamos a hacer fajitas Le voy a enseñar Esto me lo enseñó Natalia La de Masterchef Pues vamos a hacer fajitas con esto Que hemos comprado Y le voy a enseñar como, no sé Hacer algo de comer Ay, no, 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 no Se me ha enseñado algo de comer, chaval Ok, entonces primero, ¿ves? Mira, tienes que hacer ¿Ves? Aquí está el de este También, en plan, mientras Pues si queréis preguntar algo Vamos a responder Me dejas agua ¿Dónde está el agua? No he comprado A ver, el agua de Madrid Dice O sea, yo sé Yo leo agua del virus Es potable En Girona no sé si es potable En Girona dice que es súper buena Porque viene del río Que está ahí, ¿sabes? ¿El vaso? A ver, aquí Te voy a dar mi taza especial ¿De Donald Trump? Sí, tío ¿Sabes que tengo una foto de con Donald Trump? Pero Donald Trump no, el de cera ¡Ah! Digo, no te creo Mira, mira Que ya estoy Mira Uy Esto soy yo ayer Mira ¡Uy! ¡Mira, por favor! ¡Sale tirándole del pelo! ¡Ay, el Donald! ¡Mira el Donald! ¡Oh, qué cochita! Lo despeinó Y eso Y a ver Pues No sé, amigos No sé qué queréis que os diga Es que no sé Uy Estoy leyendo Y ya me estoy pidiendo como nerviosa Ok, a ver Vale En este directo estamos para aprender a hacer cocina A cocinar Eso Que luego os va a servir a muchos Mira, ¿qué cara hago? Uy, no vales que yo Mira, aceite Así lo sacas fuera Espera, me voy a hacer nada Ah, no, sí Lo he sacado fuera, de hecho A ver La gente que en concreto se meta a este directo En vez de aprender a hacer putas fajitas Que es lo que tendríais que estar haciendo todos La gente que se meta a criticar De verdad Que se vaya a su casa O sea, que apague este puto directo Y que se vaya Porque O sea, no No sé Es que no sé Es como que Sí, es como que Ya, pero bueno Ya he acostumbrado Que de verdad Yo os lo digo Yo a Ángela No la conozco de mucho Pero esta niña es un 10 Es muy buena Es muy transparente De verdad Si la conoces en persona Y hablas con ella Que es como lo que de verdad importa Es muy Ella No se mete con nadie No Tío, no le busca las 4 Las 5 patas Tío, a la mesa Y no se O sea No es Que si tengo que decir algo Te lo digo y ya está Y ya está O sea Me refiero A la gente me gusta mucho hablar E inventarse las cosas Y llevarlo todo a su terreno Y no es lo correcto Porque no es la verdad Pero ¿sabes qué pasa? Que el karma es muy grande Ya está, ya está Y que de verdad Que no sé O sea Quien hace cosas malas Por la vida O con malas intenciones O quien de verdad Es malo Pero luego se pinta De la manera Que se le da la gana En los sitios Pues va a acabar mal Y se ve en cuestión de tiempo Es como O sea No lo tendría ni que decir Pero por ejemplo La No sé Si tú llegaste a ver Pero la Se está poniendo Se está hinchando Se está hinchando Esto no tiene sentido No te ve La que Que digo La situación Tía Que yo viví Con Salva Por ejemplo La resiste Las uñas Qué bien Me las tengo que cambiar Ola Están ya Que digo La situación Que yo viví Con Salva Todas las críticas Todo el machaque Todo el de este Porque vale Os pongo en situación Hasta para los que no lo sabéis Porque me da igual Yo a esta persona Le fui infiel Un día en una fiesta Entonces una amiga mía Una ex amiga mía Influencer Decidió Hacer un vídeo Y esperar A que cortáramos Y eso no lo sabía Bueno Es que nadie Nadie nunca O sea Nadie Nadie sabe Porque tampoco Su puta madre Ha sido el carro Nada que digo Que Uff Tía Me estoy radiando Con las pajitas A ver Es que digo Voy a hablar O hablo O quemo la comida Las dos cosas Las dos cosas Las puedo Espera Aquí la vamos A ver Es que no tiene sentido Que la pajita Tenga aire Mira Mi muñaco No tiene sentido Que no tenga aire Se lo voy a quitar Que eso es todo Perdona De verdad De hecho creo que me podrían No sé A ver Está un montón Coño Tengo que hacer las fajitas Tengo que ponerle el queso Claro Es que las he quemado Antes de tiempo Tengo que ponerle el queso Y el jamón Y ya ahí es cuando Da igual Es que estaba como muy ¿Y sos? Voy a poner un pañuelo Bueno ahora 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 sigo hablando Espérate Que se nos va a quemar la cena O sea A ver Espérate Mira Mira Los de Puerto Rico Me dicen Mira Tranquila Yo pago Bueno Por acá Está Claro For real Medellín Medellín Ey Pero yo sé que tenga Que pedir Ey Pensé que me cambie De cari Ey Vamos a hacer la canción A Cristian Ronaldo Uh No, no, no ¿Qué canción era? Esa La de blanco Tía Ha sacado J Balvin La de morado Te tengo que enseñar El videoclip Esa Poeta J Balvin Me encantas No sé si ves el directo Pero me encanta Tío La barriga Aquí ¿Quieres un La pastita? Sí Para hacer tu amor Vale Perfecto Sí porque el ibuprofen Va a dar mal Para la barriga O eso dice Es que mi vida Ha hecho Peso de Dios Ay me siento rara Ahora Solo en el directo Que no es mío Es súper raro ¿Me saludáis? Por favor Ay me llamo mi madre Digo Anquero Ah vale Vale Es que Enfamó la pancha Y ya está Vale Vale No Tío A ver A ver A ver A ver Básicamente Eso Que lo que estaba diciendo Espérate Es que Me tengo que poner otro Digo Es que así no es Dios No recuerdo Que haya sido así No recuerdo Mira Así Y la pongo Ahora sí Y se va a juntar Y va a ser la polla Y a ver Eso A ver No pues a ver Yo no quiero mencionar Aquí a nadie Porque no estoy aquí Para mencionar Para juzgar Para decir Para hablar mal De nadie Pero simplemente Digo tío Que La gente que se posiciona Y que dice Ay Tim no sé qué Ay Tim no sé cuánto No yo es que Es que esta chica Es una falsa Es que no sé qué Tío no tienes Ni puta idea De la situación No tienes ni puta idea De que las personas Se pueden poner nerviosas Y pueden decir X cosa No tienes ni puta idea De lo que es Tener una primera relación Y que sea tu primera relación Y que como nunca Has tenido nada Eso es inteligente Eso es inteligente ¿No? Porque yo ya Es que ya todo Se estaba yendo a la mierda Ella ya lo estaba viendo Y digo Mira vamos a Es que mira Mira Se está literalmente quemando Y estaba pensando Y digo Algo no funciona O sea de verdad Mira la gente Que me seguís Que me seguís A mí Tía Algo Algo está haciendo Dios No quiere que hable Porque cuando hable Me voy a callar mucho Un poco A ver Espera Tía Se tapa el perro Tía Qué mal Qué mal No Se me derrumba La puta casa Qué gracia ¿Ahora? Ah No 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 Y la quesadilla Se está quemada A ver Qué agobio Ahora Se les un No Pues ya A la verga No Tía 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 Abre las ventanas Tía Porque es que Acá El humo De verdad Que si Hola Se me ha quemado La sartén Tía Voy a raspar Tía Pero voy a estar A ver Estaba contigo Es que no se ve A ver si se llega Mira No tío No se ve el humo Pero es que Está lleno Y lleno Y lleno Está lleno De humo Tía No Es que claro No puedo hablar A ver Y hacer las cosas A ver Lo que hace Rasco la mierda Y las que se ha quemado Bueno Al final Tú verás Mi Que te voy a enseñar A tener las quesadillas Y las que se ha quemado Se ha quemado Se va a prender la casa Pero ya ves Joder No se ve No se ve Yo qué mierda Mira Se ha quedado Tío La gente se estará Partiendo en puro Suto de casa Pero literal Que O sea Estoy respirando Y me entra aquí El humo quemando Bueno Mira Vamos a hacer las quesadillas Es que se me hace muy raro Estar en un directo Que los míos Estoy acostumbrada ¿En serio? Claro Pero está cute Es que muy raro Me sigue gente adulta Claro Pero eso se me hace raro Es súper guay Bueno Y también me siguen muchos niños Como No sé No sé explicártelo Como la primera vez Que conoces a los padres De alguien ¿Sabes? Pero no es lo mismo Como que Bueno No sé Es que claro En verdad No nos conocíamos De antes en persona Habíamos hablado y tal No Pero eso no se me ha hecho tan claro Como que había hablado ya antes A mí es como que Entre la quesadilla Y todo Es como Digo No puedo con tantas cosas Y una 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 fan Que me ha tirado por la ventana Esto tío Tirado Me darán falta proteínas Cabrón Mira Ahora sí Esta es la quesadilla buena Por favor Todos atentos Porque vamos a hacer una Cacho quesadilla De putos locos Esta vez sí Ya no voy a quemar más Porque ya tampoco Me quedan muchas más Para que no Como una A ver Si quedan 8 En 6 Pues quedan 4 Quedan 4 Ok Estoy Hay que estar atento Pero A la vez no tanto A la vez no A ver Ah pues eso Que os digo Que Jo Para la gente que esté aquí Diciendo Tim no sé qué Tim no sé cuánto Creando odio Hablando mal a las personas Diciendo muérete No sé qué No sé cuánto Es como Yo la entiendo a ella Perfectamente Porque yo viví esta puta situación Hace exactamente un año Y yo Dejé de comer A mí me entró ansiedad Empecé a ir al puto psicólogo O sea Me tuve que ir fuera de España Para poder O sea Las redes sociales Hacen mucho daño Hacen mucho Y sabes qué pasa Que cuando Cuando funcionamos en colectivo Cuando funcionan varios individuos Tú a la hora de atacar tú solo No eres tan poderoso Como si ves a 500 personas más Atacando a esa persona Entonces tú ya dices Por inercia Venga va me duro Y también le pongo mierda Y es como No tío No Porque Y no estamos diciendo nada Sobre el tema que pasó Ni que posicionáis nada Solo que Estáis conscientes de las críticas Que pueden llegar a afrontar mucho la persona Eso es O sea Literal Que Yo lo sé Y la entiendo Porque cuando yo viví lo mío Tío Yo estaba en toda esa situación Con esos problemas mentales Y de verdad Que las redes sociales O sea Sí Joder Tenemos que estar agradecidas Porque tenemos un trabajo De puta madre Ganamos dinero Y viajas O sea De verdad Que vives la vida El problema Es que sea tan relacionado Con tu vida personal Que se da mal Lo de las redes También va mal En tu vida personal O sea No sé A mí ahora en el instig Como que me da Por ejemplo No No sé Es como Para la gente Que en parte Critica Sin saber Uno Y critica Por criticar Os digo Tío Es una persona Como vosotros Yo soy otra persona A mí me duele Que me digan X O que me digan Z Y tú No eres Quien has estado En esa relación Ni siquiera yo Por eso no me estoy metiendo Es ella Y es él Ya está Es su relación Es su movida Entonces Entonces No os rayéis Tío De verdad que Es una niña encantadora Es súper buena Ha hecho Todo lo mejor Que ha podido Ha pasado muchas putadas Porque de verdad Ni todo es tan Blanco Ni todo es tan negro Hay mucho gris Y Y Está Que la quesadilla Se ha quemado No Esta no Esta está buena Esta no Esta está Está un poco negrita Pero Esta me gusta Son negros La cena La tía Está ahí Está ahí Está ahí ¿Verdad? Ahora te lo juro ¿Te duele? Sí, pero no Yo toro me he dolido Pero más viejo El médico todavía pasa Es que es que es muy maja tío Es muy guay De verdad Es muy natural Es muy ella Es muy No sé Una persona normal Te lo juro Que a día de hoy En redes sociales Tú conoces a las personas De redes sociales En persona Y dices tú Pero tú ¿Por qué te crees Dios Si eres una mierda Con un millón de seguidores? Es que eso es lo que eres Pues Le habrá el aceite ¿Eh? Ah, en verdad Sí, estaba como Tú eres una mierda Pero es verdad Tío, o sea No sé Como que Ella en cambio Tío, es como súper ella No sé Como súper A pesar A pesar de todo Está aquí Y está sonriendo Tío Intentaba irse de los problemas Y está aquí conmigo Puto haciendo que saligas Tía Sí, que Se está yendo un poco Se está yendo dentro Esto Ya está Ya se está Ya Vamos Pero costada Va a respirar antes De todo ¿Eh? A ver Mira, ahorita No es fan Ángela Guardar en directo Es que hemos hecho Un grupo de WhatsApp Con las O con las de siempre ¿En serio? ¿Por qué? Que ahora mismo Tengo datos Para verlo Tía, yo en verdad Debería De hacer eso Pero vivo en Mongolia O sea Estoy a mi puta bola Ah, vale ¿Y este? ¿Cómo que vivo? Este ahí Este ahí En Mongolia No estoy en nada Es que en verdad Debería haber comprado Más jamón También Es que cerraban El súper Sí, de hecho Nos echaron Nos dijeron Ya, por favor Ya No, uno te ha dicho Tranquila Yo no te he hecho Lo haces tú 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 Espera, me he cambiado De dos Hace la preciosa Thank you Lo que hago Una cara Un poco especial Es que ayer Ayer Me fui a duchar Y se acabó el agua ¿Ah, sí? Te lo he explicado En el súper ¿Ah, sí? Sí Tía, que es que te lo juro Estaba buscando El pan de las quesadillas Esto loca Ok Pero se acabó el agua caliente Porque mi hermano Se había duchado Entonces me quedé Con el champú Y le puse Lo de lavar las manos Así Y se me ha quedado El champú Pero está súper bonita Súper sano Es súper natural A ver Adriano A lo cristiano En el mundo En el mundo ¿Qué? 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 Necesitamos Tik Tok Vuestras puntas ¿Eh? Ja, ja, ja Ah, vamos Ahora que Me arreglo un poco Tío Porque es que Parezco a la vieja Del visillo No, 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 no ¡Ah! ¡Se está quemando! ¡Me ha escuchado! ¡Tía! ¡No, no! ¡Su puta madre! Se ha quemado Otra ¿Tú crees? Yo siento que A la mierda Mira A la mierda Su puta madre Pues ya no tengo Ya no tengo más jamón Tío, no sé cómo hacer Esto es lo que pasa Cuando no estoy Cocinando con Natalia A ver, se ha quemado A ver, se ha quemado Esta Pero esta se puede tirar Aquí no se puede tirar Dios Bajar el fuego Dice Sería buena idea Sería buena idea Gracias No, si es que ya no hay fuego Bueno, ya lo he quitado Directamente Pero A ver Voy a meter una última Quesadilla Y esto se va La mala me la voy a comer yo Tío, vaya mierda de cena Creo que no me vamos a pedir Bueno, el intento se quedó Tío, se está poniendo el queso Allá abajo Espérate Mira Esto Al igual Te he hecho un baile de TikTok Con esta canción Mira Pero Cuáles son los pasos Mira Esa Esa Mierda del paso Este Este Lo odio Es de este Dice que se empieza por aquí En plan No Pero 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 Hay un baile que se entra así Rápido Y se va a llevar al tiempo Bueno Hoy Hoy vamos a aprenderlo Claro que Mira Esta es la pregunta Esta es la pregunta Esta es la pregunta Esta es la pregunta Tiene 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 de México, Alex te queremos eso la diada ahora sí ok con este campeón I don't wanna be a play ah no I don't wanna be a play I don't wanna be a play I wanna be boom 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 qué agobio I don't like the beat I put it in the beat ah este no me lo sé y este es burro a cambiar la liga a cambiar la liga la liga la liga me demanda la liga siempre quiero verte yo lo voy a ver esto es es que esta mierda pero esta sin gas no te voy a pasar estoy no 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 agua es que yo me he pensado esto pero un rato hacemos una vez agua es que yo me he pensado esto pero un rato hacemos una vez no 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 ahí se ven los espectadores no no a ver donde ya aquí la gente que te sigue la gente que sigue la gente que sigue sale primero y luego más abajo la que no sigue qué fuerte en serio no lo sabía no tenía ninguna idea seguro que nos estamos de cuentas fake bueno so que madre le ha hecho mi prima que te lo ha dicho fuera Buenas noches para tontas Timo, te adoro, bueno, estos son dos books de fans. Mira, vamos a... si tienes... ¿Se ha ido a tomar? ¿Aquí o aquí? Ahí, en la más bajita. Bueno, sí, en verdad, es que en verdad... A ver, joder, me estoy quedando sin battery. Voy a coger mi cargador, tío, que mide dos metros. Puto, Justin vive... sale un poco raro en el vídeo, tío. No lo he visto. ¿No has visto el vídeo? Yo es que soy una fan friki de ver los videoclips. Es que yo era... ves, digo de no hacer tips, yo era team select. ¿Eras? De la Celia, no. ¿Selenator, no? Sí, sí. Era mi favorito. Nostalent. 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 Es una pizza. Uh-huh. Es muy bueno. Ese acento es súper fácil. Es como una creer. Basicamente, pero con jamón y queso. A jamoneses Vamos a A marmo el MC A ver, espérate Si lo puedes escribir, tío Y lo dejo fijado No La gente se piensa que me llamo Amar, ama O algo así, ¿sabes? Ok Hacer el baile de la ¿De la qué? A ver De la quesadilla Porfa, si alguien nos puede pasar un vídeo por Por Instagram diciendo ¿Cuál es el baile de la quesadilla? Te lo juro que me pongo a hacer la última que me queda Y lo hacemos No, no No, pero es algo de Creo que Melilla se lo había hecho A ver Con su hermana pequeña A ver, me voy a oler más Me olía rápido Me olía suave Chupar a todos la cara Eso sería la polla Me suena que lo había hecho O su hermano Uy, esto no sé por qué lo he cogido No, he cogido una pregunta que decía Ángela, ¿me puedes ver el WhatsApp? Una fan A ver, vamos a ver Estás tú bajando y yo estoy bajando aquí, ¿sabes? Estamos, es que estamos viendo las preguntas A ver qué contestamos No, 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 no ¿Dormís juntas? Sí ¿Quién es la más dulce? Nos preguntan Pues yo creo que tú Porque yo soy Yo soy una puta bruta cerda Vamos Perdón, eh O sea, de verdad Debería de controlar las palabrotas Pero en verdad Soy muy bruta Y ella pues Es más dulce A ver, cuando me enfado Obviamente como en todo el mundo Pero Pero claro Yo no veo tan dulce Tan O tan Tan mona Te juro que no es A ver, ¿qué más? Hay un mundo de Esther De... A ver, Esther ¿Quién es la más llorica? Yo lloro mucho No, no, no tanto Lloro por... Por... Yo lloro un huevo Por eso la quería responder Porque digo No sé quién más Yo no me lloro Yo parece que soy una persona Que llore mucho Pero en verdad no O sea, yo puedo estar Súper mal Que si hay gente No voy a llorar nunca Casi nunca Solo lloro con mi familia Yo no soy de llorar nada En plan No, creo que tú Yo lloro un montón Creo que antes de llegar a tu casa He visto a ustedes Lloro por Instastories Lloro en mi casa De repente No hay papel en el baño Lloro De repente tengo que limpiar Y lloro Y digo Qué asco Yo tuve una época Que lloraba mucho Eso es verdad En plan, por todo Pero ¿Sabes que si lloras Vas menos al baño? Yo no voy al baño Entonces mejor que no llore No, no Estar dos semanas Sin ir al baño Estas dos semanas Sin ir al baño Joder, pues Tía Eso te hincha En plan Me refiero Yo tuve una amiga Que dos semanas Sin ir al baño Tía, tenía barriga De embarazada No, ahora he ido Tenía dolor de barriga Ah, ahora has ido Has ido en mi baño Eso es que te has sentido No, en tu baño No he ido Ayer fui Mira esto, ¿no? A ver Esa ¿Ves? Me sonaba De la quesadilla De la quesadilla Da igual Yo creo que hacemos El baño normal Sí Y con las fajitas De la quesadilla A ver ¿Cómo vas a estar dos semanas Sin cagar? Pues muy normal Tengo mucha gente Que está así Y de familia O sea, sí Hay mucha gente Que tiene o estreñimiento O caga de más No sé por qué Estamos hablando de eso Pero ¿Quién perrea mejor? Ella Cien por cien Te voy a enseñar En un vídeo Tía, te voy a enseñar A perrear Vamos mal Te lo juro Es que sí se puede Es la dislocación De la cadera Es como A ver, Ángela Atiende Esto es fácil Es como No sé Tía, te agachas Un poquito Sacas un poquito De culito Haces pa Y ahora pa Y ahora pa Pa, 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 pa Como no sé Bueno, yo ahora te lo sé La Angelis Que es la polla Estaba buena Estaba buena Sigues Sigues teniendo hambre ¿Quieres algo más Quieres Manzana, plátano Fruta Oh, dulces mexicanos Hostia Los dulces Tía las mandarinas También También Que compro mandarinas A vosotros ¿No os suena Que la época De mandarinas Es en otoño? ¿Te has dado Un golpe Con la puerta? Sí Sí, tío Shout out A México Me he traído Un montón De cosas De México Si quieres Probar algo Bueno, bueno Me lo digo Pero No Probamos Probamos No sé Si es bueno Mezclar eso Con lo que estamos Viviendo Pero tía Está guay Mira esto Esto no pica Pues es para una captura A mí me gusta Picante ¿Ah, sí? Tía, justo De los dulces Que traigo Ninguno pica De México A mí me gusta A picante A picante Exacto Es que es lo que les gusta Y es como O sea Yo no es por ofender Si te gusta el picante Ya tú Bueno, ya ya José Julio Calleter Es un pringado A ver que yo me llevo Súper bien con él Yo también Es como I'm so sorry for that bitch Si yo quiero hacer Un motherfucking directo Aquí En mi puta casa Con mi amiga Yo lo hago Y a mí que nadie Me toque los huevos Porque quien me toque los huevos Me los va a acabar comiendo Y eso ellos lo saben Entonces Es como Tío O sea A mí sí que no me pongas nerviosa Y tontería cero Ya está Perdón ¿Ves? He dicho Yo soy muy bruta Soy como Y a mí me trae la risa Siempre con estas situaciones Pues que es como ¿De qué vas, chaval? O sea Cállate El fuego prendido El pecho derretido La nana Hermano La nana Me vais a comer Au, 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 au Ángela No quiero que lo abras Tranquilo Aquí estamos Pa'lante Como habla de canadá Pa'lante Y es que Es que lo que más me hace gracia Es que No dolen más Lo que En fin Voy a probar esto Prefiero llenarme la boca De esto La nana Ángela siempre tiene una sonrisa en la cara Es que pa' qué estar mal Es que siempre la tiene, tío ¿Sabes por qué? Porque es una persona Que intenta buscarle el lado positivo a las cosas Y no se amarga Y se encierra en su casa Que es lo peor que puedes hacer Es que si no va a estar peor Y es que de ahí De estar solo Encerrado en tu casa Sin salir Sin ver a tus amigos Y sin nada Lo que te va a llevar Es como a la depresión Y luego al suicidio Literal En el caso más grave es así Entonces Rodeate Si estás mal Como alguien que está viendo ahora mismo Puede estar mal Si estás mal Intenta sonreír Intenta sonreír Rodeate de tus amigos Por eso puse el título en el libro De sonríen que te cueste Y no voy a poner el título de sonríen que te cueste Y luego voy a llevar la contraria Claro Pues no Y ya está Vamos a probar los dos Es Es muy fuerte esta niña Y eso me mola Me recuerda a mí En esa época Y es como Pues tía A mí nadie me ayudó en esa época A mí nadie me tendió la mano A mí todo el mundo me intentaba tirar para abajo Pues yo estoy aquí Y te voy a tender la mano siempre que lo necesites Porque siempre se la atiendo a gente que se lo merece Y ya está Oh my god Es que El fuego en mano A ver prueba Qué raro Es que Imaginaos ir a la chuchería Ir a la chuchería Y ver esto Está buenísimo Y ya pero en plan Tía No sé Tú vas a la chuchería de aquí Y ves los melones típicos Y esas cosas ¿Sabes? Y ahí es como tienen Literal Yo he entrado a una tienda ahí tía Y es como Una tienda Un Haribos Pero todo de México Es como plátano mango Y caramelo Sabes los Pica Pica ¿Eh? ¡Ay qué bien! ¿Sabes los Los Voy a probar esto Los melones Los melones de chicle De chicle Lo que tiene dentro Pues es parecido Está bueno Sí Mira prueba Ángela es un amor de persona Con sí Pero no ha sido risa en la cara Gracias Qué lindos Has quedado en Coruña Y Marina Ayer Nos vamos pa' Coruña Pica Pica Te lo he dicho No me digas Dónde está Coruña Por favor ¿Sabes qué? Yo un día quedé fatal En el Draw My Life En el vídeo de YouTube Porque puse a Portugal Dentro de España Y ahora tú no sabes Dónde está Coruña Creo que estamos Muy Estamos quedando Muy Que no Porque yo En plan En los Exámenes de Cicografía Yo lo he dicho Fatal No Yo he sacado a dientes Pero porque me lo aprendí En el momento Tía ¿Sabes cómo me aprendí Las cosas de Italia? Con una historia de Messi Me montaba Mis historias Y Pero claro Luego ya me olvidó Claro No Y pero A ver Coruña está en el norte Ya está No rayéis Nadie Está en el norte Y hay mucha gente Maravillosa viviendo ahí A ver Cuando tengo Canita de Ya no Es como Que me has criticado Porque me has coruña Es como Cállate Pendejo Marina Mira Es Sofía Es Sofía Mamu No A ver Es como El coño A la A la A A A Otra Sofía Que es Mucho Es que Sofía También Tiene un corazón Enorme Es muy guay Es muy niñita Es muy guay Ella Tía Eso se llama La casita M&M's Nada No me gusta Navidad Un poco Tía Un sabor Un poco Extraño Jajajaja Que mamu Yo se lo dije Te veo mucho mejor En persona Que No sé Se me ve El nuevo Enem 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 Niño Hostia Pilotas ¿Has visto el vídeo? Sí Me encantan Que son de buenas Hostia Pilotas Me encantan Que son de buenas Mira que yo no sé Hablar catalán Es mallorquín El niño ¿Ah sí? Hostia Una vez que escuché Mallorquín Puede Aida No entendí nada No entendí nada No se entiende El mallorquín Con el A ver Sí Se lo habla De entregarse Está muy duro A ver Prueba La putaza de ángela Bueno es suya Pero Que raro Yo pensaba Que iba a saber Al regaliz Y para nada No sabe al regaliz Sabe al chocolate Sabe al chocolate Que al chocolate Pruébalo Me he asustado Sabe raro A que sí A que no sabe normal Es como raro Es muy raro Hostia Pilotas Que son Demones Me encantan Es que una textura Sabe rara ¿Puedes imitar A los que pilotas? Que ha empezado Yo no me sé El video entero Es super raro No me gusta Esta mierda Esta mierda El video es Lo siento Es super bueno El video Yo creo que es lo mejor Que me ha pasado El video es el 2019 ¿Qué es lo que sirvió? La novia Mi hermana Con esto Pero tía Pero ¿Por qué pilotas? Yo pensaba Que eran de aviones ¿No? ¿No? Los pilotos del avión No ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman Los pilotos del avión En catalán Sí, en mayor En catalán En catalán Los pilotos Llevan pilotos ¿Pero y los pilotos? ¿Qué son? Las pilotas de mandonguillas Las Albóndigas Claro Digo Ahora Ahora todo tiene sentido Pero en plan ¿Son de bones? ¿Eso qué es? Están muy buenos ¡Ah! Claro tía ¡Hostia! Las albóndigas Me encantan Me encantan Es eso tía Claro entonces No tenía lógica Sí tía Yo estaba como Bueno si el meme Tiene gracia Pero Es valenciano No es mallorquín A ver Porque a mí me suena Que es mallorquín No sé por qué Mandonguillas Vistima 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 Se me ha pegado No he visto tantos TikToks de eso Que se me ha pegado La canción Tenga Ay 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 Eh Ay que viene Vistima Ay tía Esto taza Sí Pone marina yers 500 casos ¿Cuántas tienes ahora? Dos millones Casi Sí tía Esto taza me la dieron Cuando tenía los 500 mil Hace un año y medio Este me hace gracia Dice De los que comentan Tim Tu madre Todo viene en casa Y es como Pues sí Pues sí Todo viene en casa Porque es un directo mío O sea Yo gracias a Dios No he salido con esa persona No sé si Lo puedo decir Pero gracias a Dios Yo oye Tengo uno Maravilloso Donde vais a estar bailando Me encantaría veros Es verdad Más mudo Miquel Montoro Se llama Miquel Montoro El de pilotos El de pilotos El pilotos De bonos Te queremos conocer Ojalá Este mismo directo O se mantiene la ventana O si alguien lo conoce No 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 hagáis esas cosas No Pilotos es mallorquín Es Ok Si alguien lo conoce en persona Por fin le podéis hablar Y le podéis decir Que nos encanta Al pilotos De bonos Esto se pone tenso No Mariana No tienes bien puestos Es que si no Te lo juro Que te toman de tonta Por todos los lados Hasta Tío Hasta lo típico De que Mira Sofía No tengas el tema De que te ves Exacto Y ya está Y se ha acabado el tema Bueno tema Es que además O sea Tío a nosotras Como vamos al banco A lo que sea Tío nos ven con cara De niñas pequeñas Y nos toman por tonta Y es como Tú me vas a tomar por tonta Cabrón Tengo más de 18 años Dame la hoja de reclamaciones Como te ves majita Ya tío Y es como Ah sí Pues dame la hoja de reclamaciones Cabrón Por haberme tratado Las pongo como Las pongo como Dios manda En serio Cuando son Tía cuando Es que nos han tocado A las pilotas Sofía Puesto a todos A los pilotos Eluriel Mira detrás Tuyo Marida Que miedo Una máquina De hidromasaje De hecho Si quieres Siéntate ahí Pruébalo ¿Puedes probarlo alguna vez? Sí O creo que está apagado Pero yo te lo voy a decir Sí Ya lo he hecho Guau Guau Mira qué culo Tiene Ángela Ángela Sí Tiene un culazo Chavales Mira qué culito No Yo me siento Ay Es que Tengo uno en casa Tía Me lo pongo Antes de ir a dormir O eso O la mantita Esa Eléctrica Acabiente Para tomar la espalda Pues tía Eso A los 10 minutos Ya te empieza a doler la espalda Y dices tú Uy qué he hecho ¿Y este tanto? 33 ¿10? Es como Ahora después Cuando dejamos el directo Te lo explico todo Pero es como El número más importante Es como Mi ángel de la guarda Tía Este tatuaje Sí tía Después de haberme hecho Este tatuaje Todo me ha ido bien ¿En serio? Es una cosa súper loca Yo el que me hice Luego después Y hacerlo Me sentía mucho A ver ¿Cuál tienes? Es súper pequeño No, no, no ¿Qué pone? It's me It's me Por todo Tema de los dos Tema de los dos Ah Y fue mucho mejor Te lo juro Porque era como Que cuando me ponía mal Leía el tatuaje Como era verano Y lo tenía La corta y tal Pues sí tía Pues deberías de hacerte Como algo No sé Yo le encuentro Yo por ejemplo Me quiero hacer tía El símbolo de tu morla ¿En serio? ¿Y eso? Porque a ver A ver Lo cuento Lo cuento Lo cuento Que vacilación Porque conocí a mi novio En tu morla Y yo qué sé tía Es raro Porque es raro Que yo con 20 años Diga esto Pero si esa persona No se muere O no tiene un accidente O se muere Me voy a casar con él Lo digas clarísimo Lo tengo claro tía Lo tengo súper claro además Tía Es como No sé De verdad Cuando encuentras a una persona Que de verdad Te entiende Te quiere Te apoya Tía Te levanta la autoestima Cada mañana Porque te dice Qué bonita estás Tío Qué bonita estás Y tú te pones maquillaje Tío Y la persona te está diciendo No te pongas maquillaje Porque ¿Y no le has panteado ir a México? Él no vive en México Vive en Los Ángeles ¿En serio? Pero Tía yo quiero ir a ir a Los Ángeles Por favor Vente conmigo Ya te estoy llegando Vente conmigo Cuando tengas 18 Y de viaje Irás Bueno no tengo pasaporte aún Hasta 18 Pero bueno Puedes hacértelo Pero Tía yo a los 16 Ya viajaba a Ucrania Y a los pobres Tía pero Puedo No es un cable Las 18 Vamos pasaporte Y cuando haga el 2.18 Mira a Los Ángeles de viaje Y luego Yo quiero En plan Yo desde pequeña Siempre he querido ir a vivir A Los Ángeles Tía Es la polla Pero te lo juro Que no es tanto como parece Porque la gente es súper fake En serio En plan Es del palo De Tía todos sus seguidores Todos aparientes ¿Sabes la serie de U? ¿Alguien ha visto la serie de U? ¿Cuál es? ¿No lo has visto? La del psicópata Esa que mata a sus novios No ¿Habéis visto la serie de U? Bueno La serie de U empieza Lo de Los Ángeles En plan Empieza Los Ángeles Y dice que En Los Ángeles Todo el mundo Va a la suya Nadie mira por la calle Pero todo el mundo Va por sus seguidores Y por su interés Pero me encanta No sé La ciudad Pero el ambiente La ciudad Es súper bonita Es súper Y de repente Vas caminando Y la Kurni Kardashen Paseando su perro Y tú ¡Guau! ¡Guau! Te lo juro Tengo una amiga Porque yo seguro Porque te haces fotos Y nadie te mira No Vas haciendo historias Y nadie te mira Nadie te mira No, tía Es súper normal De hecho Es súper normal Como Ahí por ejemplo Entrar en tiendas Grabar En tiendas Preguntar a las personas Y grabar a las personas Es normal Como has hecho en el súper Sí Como he hecho Pero es que A mí me ha sudado Si alguien me quiere denunciar Aquí estoy en mi casa Pero Pero Algún día Me voy a meter Pero Pero Bueno En plan Este dulce Está buenísimo Este es el que más me ha gustado Es que es súper dulce ¿Eh? ¡Mmm! 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 Mi hermano pequeño Sergio No es mi hermano hermano El es de otro padre Tía Pero como para mí es mi hermano de sangre Y luego tengo otro hermano en Rusia Que tiene como 30 años Mujer e hijos Y jamás lo he visto Lo he visto una vez O sea Imagínate Es como El hermano es el que está ahí Y está conmigo El Sí El que te ayuda día a día No leo yo desde aquí ¿Qué dicen? Se ríen Una dice Sineore Que digo yo No sé en qué idioma me estás hablando Carmen La rocío Cid Que dice Vistimasas Uy Mira Es que a mí Perdón Es que a mí con esas cosas tío Es como De verdad que cuando una persona Como yo por ejemplo He sido tan criticada De tantas maneras Y por tanta gente diferente Que es como seguro Que hasta en la India Alguien me insultó O sea Desde que pasó eso De verdad Que si tú me pones a mí vístima Me entra por aquí Me sale por aquí Y luego me limpio esto O sea De verdad te lo digo O sea Si tú lo quieres poner Y quieres invertir Tu noche de viernes Que son las 22 y 38 de la noche En comentarme a mí vístima Porque no tienes otra cosa mejor que hacer Hazlo Por favor Coméntalo 40.000 veces Porque Pues tía Si haces algo Porque si no tienes nada que hacer Al menos haz eso Bueno a mí me da igual Está a mí de Yo no de eso No me da igual Es como No y tío Y aparte es que No tenéis la razón No tenéis la razón Es que el día que se sepa Es que el día que se sepa Calla Calla O es que el día que se sepa Ahí es cuando O sea Muy bonita la bandeja De las princesas Sí Y simplemente digo que Ni el bueno es tan bueno Ni el malo es tan malo Y de verdad lo tenéis que ir comprendiendo ya Porque Eh Os van a dar muchos palos En las relaciones Tío En las relaciones de amor No todo es tan bonito No todo es tan perfecto Entonces Ojalá fuese como Las princesitas de ahí Sí Sí Ojalá fuese como Como cenicienta Tío Como la bella durmiente Tía Imagínate O sea Estar durmiendo en tu puto castillo Como una reina Tía Que venga alguien a despertarte Con un beso Tía Le ha faltado el desayunar Tía Pero Pero que se pinchó antes ¿El qué? Se pinchó antes Ya Pero con Pero No No La vida del miente Es la de la La de la La de la No Es la del medio Es la de la La de la La que se pinchó La maléfica Ahora Pues por ejemplo Ojalá O sea Ojalá Y lo puede ser Quiero decir Esto más La serie de maléfica Que la de la La de la La de la Es que los malos Y las malas Siempre gustan más No pero porque es verdad El beso del hombre No te va a despertar Te despertan Mira La que no es de sangre Pero tía Piensa que La que no es de sangre Piensa que Las pelis de Disney Las de la Finiciente Y todo eso Todo eso se ha hecho Hace un montón de tiempo Claro Lo de maléfica Vamos a hablar ahora Mucho más Porque es como Las siempre Es verdad La Cenicienta Que sale limpiando Es verdad Es super machista Es Blancanieves También Es verdad Tío Pues sabes qué Que yo No limpio mi casa Solo veces Literal Romperals Tía Romperals Me gusta ¿Lo has visto La Romperals? No La Romperals Me gusta tu acento Romperals Es super guay Que es la niña pequeña Que van las carreras Que quiere con el coche No Y la de Brave Que no quiere ser princesa La negrita No Esa es la La de La princesa Diana O algo así era La que besó al sapo Ah también Esa es otra Pero no le gusta Esa No Pero yo te estoy diciendo Tía ¿Cómo te llamas la otra? Brave Es la de Los rinchos Los rizos No Yo pienso Rapunzel Rapunzel mola Rapunzel que le tira Rapunzel que te tira el pelo Y tú te cuelgas Y vienes para arriba Y yo te digo Madre mía Esa mujer Que champú usa Porque el pelo Que tiene que tener Tía Como para que alguien Se agarre y suba No sé Aguante Pero la otra La Tú dices O van O ya no No Hola ¿Cómo era? Si hay cuartita Es la que es una niña pequeña Y quiere nada Y quiere salir en barco No sé cuál es Joder Bueno Las películas de los mexicanos Es muy machista Que un chico No te tiene que despertar De otro grito No La verdad que no Me despierto yo sola Aparte A mí la verdad O sea Sinceramente Yo por las mañanas Yo por ejemplo Cuando estoy con mi novio Tía Yo con Jo Me despierto Le doy un abrazo No abro la boca Voy al baño Me limpio los dientes Y ahí es cuando vuelvo A darle un beso Y a darle un beso Claro Porque tío Es como el aliento mañanero O sea ¿Quién va a soportar eso? O sea Imagínate la bella esa Que llevaba durmiendo Sus putos 50 años Y de repente Y la despierta con un beso O sea El aliento De esa princesa Tiene que ser una mierda No pero La que ¿Cuál es la que he estado limpiando? De Vicenta Es verdad Tía Me habla gente En ucraniano Mucho ¿Lo entiendes? Sí Alguien que nos empieza A insultar a muerte Y nos dice Hijas de puta Hola ¿Quién se pone un subido? Creo que sí Hola bebé Hola No sé ¿Qué te pasa? Estás como así No te pongas así Que eres muy guapa Ha dicho ¿Qué te pasa? A la mierda Me han puesto en el directo No me los graban yo ¿Qué coño hago? ¿Me he hecho un móvil en un alborno? No No Cari Hola Voy a quitar Porque No No Que ahora se ponía Que estaba caminando Y en el topo Lo siento tía De verdad que nos has caído súper bien Pero no entendía nada Pobrecilla Tía pobrecilla No Tienes mojón Pobrecilla O sea Lo siento Ok Vamos a por otra persona Pobrecilla La tía seguro que estaba pues en el salón Con sus padres ¿Veis? Aquí se puede ver lo buena gente que es ella Y lo bruta que soy yo O sea No, pero imagínate que te unen en el directo Y se ha detectado cuántos padres Que antes te vas a ver tampoco Ya tía Pero entonces no pides que te unan ¿No? Porque no se les esperaba Ya, pero aquí Aquí puedo pasar de todo A ver si esta persona Conectando Hola 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 ¿Qué hacéis? Pues la verdad Bebiendo un colacao Y pensando en nuestras cosas ¿Y tú? Yo pues En la cama ¿Y qué tal te va a ir? Pues muy bien ¿Verdad? Es el puto mejor sitio Tía Yo a veces digo No salgo ¿A que sí? Mira Es lo mejor Pero necesito un colacao Como tú No seas vaga Ahora me lo voy a hacer Mira ¿Quieres que te presente a mi perrita? Por favor Es muy bonita A ver Mira, yo te la presento ¿Vale? Mira Prada Mira qué guapa ¡Prada! ¡Hola! 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 ¡Qué preciosa! ¡Ay! ¡Qué bebé! ¡Como tú! Luego hay gente maltratando ¡Qué maldita ha dicho! Digo, luego hay gente maltratando animales Deberíamos de unirnos y maltratar Maltratar a ellos ¡Guau! Pégarle con el puto dulce mexicano en toda boca Esto está más duro Pues sí ¿Qué es esto? Me caes muy bien Estás muy loca Viva, no te ha dicho lo mismo Bueno, no te ha dicho loca No, me ha dicho que es falta de mis vídeos Pero sí, la verdad que No sé, tía Es que llega ya un punto en el que dices ¿Qué hago con este millón de seguidores? ¿Qué hago? ¿Fijo o no fijo? Pues no fijo Pues no me sale de coño Claro, tú tienes que ser como tú eres Ahí Ya Y sabes lo que pasa Que no a todo el mundo le vas a gustar O sea, nunca en tu puta vida Y más cuando eres tú